Hicimos hasta el 6, profe. O sea, no hicimos todo seguido, pero llegamos hasta el 6. O sea, hicimos este, que está acá. No hicimos este, pero hicimos este. ¿Así es? Ah, no, no, sí, entonces hicimos el 3. Lo que pasa es que como no vi el 4 y el 5, supuse que habíamos salteado al 6. No, yo voy sacando algunos que son parecidos, digamos, un par que tengan más o menos la misma resolución, pero que sean diferentes entre ellos. Por ejemplo, acá, los que siguen, aplican la densidad, como lo hacíamos aquí. Si lo va a trabajar densidad. Y en el 12 tenemos una misma solución, pero que tenemos que calcular las concentraciones, digamos, la concentración de esas soluciones en distintas unidades de concentración. El 8 es como, para recordar cómo trabajamos para calcular, como pide en este caso, ¿Qué cantidad de soluto le debo agregar a 500 centímetros cúbicos de solución de sulfúrico al 30% más a más? Conociendo que la densidad de la solución es 1,2 gramos mililitros. ¿Para qué voy a utilizar esa densidad? O, digamos, cómo plantearía este problema. Quiero preparar una solución que está expresada en un volumen de 500 mililitros. ¿Se acuerdan que el centímetro cúbico y mililitros es lo mismo? Que tenga una concentración expresada en la solución como masa. Entonces, cuando tengo estas diferenciaciones de soluciones en volumen y masa, me servía la densidad como posibilidad para transformar una en otra. Pero lo que en realidad lo que transformamos es, sí se transforma en la concentración, pero que lo que en realidad, esta densidad le corresponde a la solución. ¿Y qué quería decir esa densidad de solución? ¿Qué quería decir? ¿Cuántos gramos hay por mililitro? Exactamente. Es decir, ¿Qué volumen ocupa un mililitro de esa solución? Perdón, ¿Qué masa o qué volumen ocupa esa cantidad de gramos de solución? ¿1,2 gramos de la solución de su público entra en un mililitro? Y eso nos permite el problema. Quiero preparar. Profe, disculpe. Ahí justo le iba a preguntar algo. Porque cuando usted está compartiendo la pantalla, y se está grabando, lo que hace en la pizarra no se ve en la grabación. Y por ahí genera problemas. No sé si puede. Yo pensaba que ustedes podían ver perfectamente. No, porque lo que usted hace sale como un cuadrito chiquito arriba y no se alcanza a ver lo que hay en la pizarra. Ah, ustedes lo pueden hacer grande, pero no en la grabación, claramente. Claro, en la grabación no. Dice 100 mililitros de una solución de sulfúrico, 30% masa más. Y que la densidad de la solución es igual a 1. Esto es lo que yo quiero preparar. ¿Sí? ¿Y qué dato me da esta concentración? ¿Qué quiere decir esto? Profe, la densidad dice ahí 1,42 grama. Sí, ¿no es eso? Sí, no sé, yo de memoria estoy... 1,20 creo que es. 1,20, sí, perdón. Ahora estoy preguntando qué significa esto. Gramos de soluto en gramos de solución por 100. ¿Y cuántos gramos de soluto? El 30 es que será. ¿Esto? ¿El rendimiento? ¿El rendimiento de qué? Es una concentración, es una relación, la concentración es una relación entre quién y quién. Entre el soluto y la solución. Entre el soluto y la solución, sería? Entre el soluto y la solución. Este por ciento me indica qué por ciento de solución. ¿Cien qué? Gramos. O sea que hay 30 gramos por cada 100 gramos de solución. Exactamente. ¿Qué es que debe decir? Es por decir, acá, cuando nosotros lo transformamos, en la expresión que nosotros ponemos acá, que podemos compartir, cuando... Esperen un segundo. Compartir pantalla. Bueno, nosotros planteamos esto, ¿sí? Que la masa del soluto se da la expresión por cien. Y acá, yo les puse que describe la cantidad de gramos de soluto presentes en cien gramos de solución. Entonces, puedo expresarlo así como lo estoy expresando ahora. Diríamos que sería decir, esto me indica la cantidad de soluto de este número. ¿En qué unidad de medida está ese soluto? En gramos. En masa. ¿Sí? Este por ciento me indica la cantidad de solución. Que son cien. ¿En cuánto? En cruzada de g en gramos. ¿Estamos? Eso quiere decir. Y si fuera 30 por ciento masa-volumen, ¿Sí? ¿Qué me diría esta concentración? ¿Los gramos de soluto sobre los cien mililitros de una solución? ¿Cuántos gramos de soluto? 30. 30, es decir, no son los gramos, son 30 gramos. ¿Sí? Me está expresando ya un valor concreto. 30 gramos de soluto, pero acá, sigue siendo 100 mililitros en cien, pero volumen. Y si fuera volumen-volumen, me estaría indicando 30 mililitros de soluto en 100 mililitros de soluto. ¿Esto? ¿Esto lo reemplazamos? Todo esto lo reemplazamos por esta expresión. ¿Ok? Y ese dato y ese dato este dato que me da es lo que quiero preparar. Quiero preparar una solución que cada 30, que cada 100 mililitros tenga, perdón, que cada 100 gramos tenga 30 gramos de soluto. pero como tengo que preparar el mililitro, ¿sí? Tengo que trabajar en las mismas unidades, que sería de volumen. Pero para trabajar en volumen tengo que transformar esta concentración expresada en masa-masa en porcentaje masa-volumen. Para saber cuánta masa tendría en 100 mililitros y así poderlo relacionar con los 500. ¿Se entiende? Es decir, estos 100 gramos de solución no son 100 mililitros de solución. ¿Cuántos mililitros de solución son? Para eso voy a utilizar el dato de la densidad. ¿Qué dato me proporciona la densidad? Que 1,2 gramos de solución ocupa un mililitro o es equivalente a un mililitro. Estos 100 gramos equivalen a X. Es decir, que el equivalente el volumen de la solución en gramos sería 83,3 mililitros Bien, entonces, los 100 gramos son equivalentes a 83,3 mililitros de solución. Ahora sé que tengo 30 gramos en 83,3 mililitros. de solución. Entonces, puedo plantear esta relación de proporciones para que se mantenga. Necesito preparar 500 mililitros de solución. No sé cuánto soluto tengo que poner que estén incógnitas para que para que tenga 30 gramos de soluto cada 83,3 mililitros ¿Qué es lo que me pide? La concentración. ¿Qué es lo que me pide? ¿Sí? Entonces, si yo despejo de acá soluto y pues, la planta me va a dar la masa de soluto. Profe, puede bajar un poco la cámara. Gracias. 180,07 mililitros. Es decir, que si yo agrego 180 gramos o medio litro de solución para preparar medio litro de solución lo agito dentro esto va a tener esta concentración. Es decir, cada 83,3 mililitros de estos 500 va a tener 30 gramos. Por eso planteo la igualdad. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que decir tengo 30 gramos de solución En 83,3 mililitros de solución tengo 30 gramos de soluto. En 500 mililitros de solución voy a tener que tener el chip de 180 gramos. Esta proporción y la regla de 3 es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras de calcular numéricamente es lo mismo. ¿Eh? ¿Entienden este concepto de igualdad? Si yo voy a preparar más y voy a preparar más tengo que agregar más soluto. ¿Sí? Tiene que estar en la misma proporción que cuando tengo menos. Tengo que ir agregando tanto soluto proporcional como aumenta la cantidad de solución a preparar. Recuerden esto del vaso de jugo y la jalla. Por más que cambie de tamaño la concentración esta tiene que mantener proporcionalmente. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. De mi parte también, profe. Bien. Entonces pueden de alguna manera plantear el siguiente el siguiente problema. Quiero encontrar la concentración acá tengo las mezclas. Tengo el soluto y al mezclar 66,7 gramos de bromuro de calcio con 100 gramos de agua se obtuvo una solución cuya densidad resultó ser igual a 1,42 gramos por milivio. Calcular la concentración de la solución en las siguientes unidades. Es decir, en el ejercicio anterior conozco vamos a compartir no olvido que no estoy compartiendo el texto. Acá teníamos la concentración que quiero preparar tengo que saber cuánto tengo que mezclar con una concentración conocida. En cambio acá tengo las cantidades tanto de soluto como de solvente y con ello tengo que calcular las concentraciones expresadas porcentaje masa-masa masa-volumen y molaridad. Entonces para calcular molaridad voy a necesitar calcular moles. Si necesito calcular moles voy a necesitar conocer las masas molares que ya las voy a colocar en el pizarrón. Pero si tengo que calcular porcentaje masa-masa ¿qué es lo que tengo que calcular acá? en la primera concentración ¿qué tengo que calcular? Saquen los datos para que para poder salir de la pantalla de la el porcentaje masa a masa lo podríamos calcular directamente porque necesitamos los gramos de soluto en los gramos de solución bien tendremos que utilizar la densidad para saber cuántos gramos de solución tenemos ¿no puedo saber qué gramos de solución tengo? ¿directamente sin usar la densidad? ¿cuántos gramos de solución tendría que tener? ¿se suman las masas? sí señor, ya hemos hecho un ejercicio de este tipo bien, está bien así tengo que sumar soluto y solvente entonces la masa de la solución va a ser la suma de la masa del soluto y repito ¿esto es válido? la suma en cuando tenemos en masa ambos los componentes ¿sí? no es lo mismo sumar no puedo sumar después gramos y mililitros ¿sí? ambos están acá entonces voy a tener 166,7 gramos de soluto y tengo que calcular y tengo que calcular porcentaje masa-masa ¿qué tengo que calcular? tengo que calcular soluto ¿qué conozco para hacer esta relación? vamos con la cantidad de soluto ¿qué cantidad de soluciones está esto? profe, disculpe ¿cómo sé cuál es el soluto y cuál es el solvente? bueno, esa es la primera clase y en la teoría habrás visto digamos que el agua es el solvente universal mientras haya agua el agua va a ser el solvente bien, bien, ya me acuerdo ¿cuánto sería entonces? 0,40 0,40 no, está mal sí, está mal un pasaje de término y fíjense tengo 67 en 167 en 100 tendré un poco menos un poco menos si se reduce la masa tendrá que reducir ese soluto en proporción ¿se entiende esto, no? 40 40 gramos de soluto esto es de gramos de soluto ¿en cuánto de solución están? estoy haciendo una pregunta carciosa perdón perdón ¿estos 40 gramos cuántas soluciones están? se me ha la pregunta ¿qué solución contiene esa cantidad de soluto? 100 gramos bien en 100 gramos entonces me está indicando cuando me dice cantidad de soluto en 100 gramos de solución porcentaje masa a masa entonces estos 40 por eso se pueden expresar como 40% masa a masa ¿por qué? porque están en 100 gramos de solución todo lo que esté en 100 sean gramos de solución 100 mililitros de solución me va a indicar el porcentaje masa concentración y el porcentaje masa porque acá me está pidiendo que busque la concentración bien ya tenemos una ahora veamos cómo calculamos la segunda y para eso voy a utilizar la densidad pero ahí vamos a trabajar el porcentaje un resultado lo vemos si coincide está todo bien si no ¿cómo era la B? porcentaje masa a volumen tenemos que calcular la concentración Gracias. 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 de la hora, recláxeme, eso es fácil. No tan solo dividiendo, está bien, voy a transformar esto a volumen, para eso voy a usar la densidad. ¿Cuántos gramos tengo de soluto en esta cantidad de solución? 66,7. Ahora lo transformo en mililitros y voy a saber estos gramos y voy a saber en qué volumen de solución están presentes estos 66,7. Pero yo los tengo que llevar a 100. Eso sería el equivalente, ¿cierto? Ahora tengo 117,4 mililitros de solución. ¿De dónde sale eso? De usar la densidad. Bueno, ¿y cómo sigue? Conozco esta proporción. 66,7 en 117. ¿En 100 cuánto? Si tengo 66,7 gramos de soluto presentes en... Pero para poder expresar porcentaje más a volumen, necesito conocer los gramos de soluto en 100. A través de lo que hicimos haciendo. Gracias. 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 56,81 gramos de soluto. Bien, estos son gramos de soluto en 100 mililitros de producción. Por lo tanto, estos son 56,81 por ciento más de agua. Si ustedes se fijan en esta, acá. Acá, esta expresión, ¿qué tenemos? Masa de soluto sobre el volumen de solución por 100 mililitros, ¿qué es? ¿Sí? Esta expresión. ¿Qué? Lo vemos acá. En el momento que yo conozca, ¿qué sucede con este? Ya conozco la masa de volumen, lo multiplico por 100 y voy a obtener el porcentaje más de agua. Es decir, este planteo de la proporción, ahí, en esta expresión matemática, está simplificado. Está como resuelto y tengo la masa de soluto en el volumen de solución del problema multiplicado por 100 directamente, porque, porque, porque ya voy a expresar el porcentaje. Entonces, pues como desaparecen, la unidad. Tengo gramos de soluto en mi transmisión. ¿Se entiende? ¿De dónde sale esta expresión matemática? Cuando ustedes se acostumbran a usarla sin saber qué es lo que estoy haciendo, puedo cometer errores de no recordar cómo es la expresión. Por eso es que, no insisto en aplicar una ecuación, sino que conozcan verdaderamente cuál es el sentido o el origen de esa expresión matemática. ¿Se entiende? Vamos a ver si es cierto, porque hasta ahora sigo trabajando yo. ¿Sí? Sí, calculo el porcentaje de masa-volumen. Estoy diciendo que tengo 56,81 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Para calcular molaridad, ¿qué necesito? ¿O qué me expresa la alma? ¿Me tengo que expresar una concentración molar? ¿Qué quería decir? ¿O qué proporción me daba? Siempre es entre el soluto y la solución. Pero acá, ¿qué cosa? ¿Y qué cantidad? La solución. ¿No tienen los apuntes de química? ¿Ustedes no traen para resolver acá lo que vimos en la clase pasada? Porque esto es lo mismo en la clase pasada, chicos. No hace un siglo. Y lo han visto en la práctica. Y lo han visto en la teoría. No puedo ir así, yo resolviéndole los problemas, porque no se trata de que yo los resuelva. Se ve que ustedes interpreten también. Pero cuando van a los exámenes, cuando van a los exámenes, cuando van a los exámenes, cuando van a los consignas. Entonces, claro, si no sé, no tengo, no me apoyo en nada para resolver los ejercicios. Obviamente que tengo que tener al lado qué es lo que expresa una molaridad. En la clase pasada hemos calculado molaridad. ¿Eran los moles de solutos por cada litro? Sí, eso mismo que dice Virginia, moles, acá entraban a jugar los moles, y el volumen de solución que se toma para expresar son mil mililitros. La molaridad es eso, moles de solutos, la relación entre los moles de solutos por cada mil mililitros de solución. Entonces, ¿cómo haría para calcular aquí? ¿Qué conozco? Acá, conozco la masa del soluto en 100. Podría ver cuánto sería esa masa en mil. Y luego, esa masa en mil, transformar a las moles. Cantidad de moles de este soluto, de 2,1 de calcio, en mililitros de solutos. Y encontraría la molaridad. Acá, acá tienen las masas atómicas de los dos mililitros. Veamos si podemos, por favor, calcular la molaridad. Gracias. 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 Tengo 56,8 gramos en cien, ¿en mí cuánto voy a tener? O sea, tengo qué masa de sol, gusto, había presente un milímetros, pero... ¿Y moles puede ser que 2,8? Disculpe. Puede ser, Ransom, no sé. A ver, ¿hay algún otro que me diga? No sé. ¿Alguien más le dio 2,8? ¿Qué hiciste, Ransom? Contanos para que te dé 2,8. Espere, profe, que están ladrando los perros acá. Ya que me interesa, está todo cien. Lo calculé, como usted me dijo, sobre los mil mililitros y me dio 568 gramos. Y después saqué la atomicidad de la solución que dio, del soluto que dio, y me dio que 200 gramos era un mol, entonces 568 solutos, ¿cuánto era? Bien, 200 gramos, por mol, tiene la masa polar. Sí. Es un mol. Esto 568. Y te dio 2,8. ¿Sí? Porque la masa es casi 300 y cada uno pesa, está muy bien. ¿Y en qué cantidad están estos 2,8? 2,8 moles es lo mismo que... Entonces, si estos 2,8 están en mil mililitros, quiere decir que estoy expresando la concentración en molaridad. Y entonces, es 2,8 molar. ¿Vamos a hacer que queda ahí nomás? ¿Sí? Sí. Lo que tengo que calcular son cantidades expresadas o condicionadas por las concentraciones para que después podamos comparar. Es decir, está estipulado, tabulado, nomenclado, que cuando quiero expresar una concentración en molaridad, tengo que extrapolar esos datos a qué cantidad de moles tendría, hipotéticamente, en mil mililitros. ¿Sí? Aunque prepare 10 mililitros de solución. Es decir, siempre la concentración en molaridad me va a expresar la cantidad de moles que tendría esa solución en mil mililitros. Flojo, flojo. Lo voy a repetir, este es un tema que lo han visto por todos lados. Lo voy a repetir, este es un tema que lo han visto por todos lados. Uy, no quiero ni pensar con esto. Le voy a hacer uno y el otro, presten atención, porque el otro es igual, nada más que con datos distintos y con solutos diferentes. Acá, el problema, dice, indica de qué modo prepararías 500 mililitros de solución 0,1 molar, de ácido clorhídrico, si disponemos de un clorhídrico concentrado del 36% masa a masa y densidad 1,19 gramos de mililitros. Es decir, en este problema tengo que preparar una solución a partir de otra solución. ¿Sí? Entonces, es como en dos pasos tengo que hacer los cálculos acá. Por un lado, voy a sacar los datos y después abro. Y tengo un poco acá. Tengo un plástico con una solución que tiene esta concentración y esta densidad. Y de acá tengo que sacar la cantidad para agregar estos mililitros. Para que esta concentración, para que esta, esto sería mi incógnita, para que estos 500 mililitros tengan una concentración 0,1 molar. ¿Sí? Este, esta cantidad es la que tengo que traer desde acá. Pero, ¿cómo sé cuánto de agandia le tengo que traer desde acá? Para eso voy a utilizar los datos y conozco de lo que quiero preparar. Esto me dice que tengo... ¿Qué me dice esto? A ver... ¿Qué datos me proporciona la concentración que tengo que preparar? Los moles. ¿Moles? ¿Moles? ¿De quién? ¿Y cuántos? Cero, como un mol. De las... Pero, un mol... En... En un litro de la solución. En un litro de la solución. ¿Cuánto tengo que preparar la solución? La mitad. ¿Verdad? ¿Verdad? No tengo que preparar un litro, tengo que preparar 500 mililitros. Entonces, ¿cuántos solos tendrías que agregar? El mole. El doble. El doble. Para que se mantenga la proporción, si yo reduzco, se tiene que reducir todo. Proporcionalmente, por eso es proporción. ¿Cómo voy a echar el doble? Si... Tomo medio litro de esta solución. Para aportar... ¿Cuánto voy a necesitar? Es decir... Necesitemos... A ver, así que lo vamos a hacer. Si un mol. Si el mes mililitro. La presenta. Pero un mol. Un 500. Cero cómodo. Bien. ¿Cuánto es la mitad de cero uno? Eso es lo que tengo que traer de acá Eso lo tengo que agregar aquí De manera tal Si yo divido 005 en 05 ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Es difícil Vuelvo a lo mismo Preparo Preparo una jaja Que yo le cambie el tamaño A un vaso Tengo la misma concentración Pero la cantidad de soluto Va a ser en proporción A la cantidad de solución que tenga Para mantener esa concentración Esta cantidad de moles Es la X esta Es decir, yo tengo que traer De acá 0,05 goles Soluto Adrigarle 500 mililitros Y la solución va a ser 0,1 gola Un vaso para traer De acá Como acá ¿Qué me está expresando de esta concentración? Hay 36,6 gramos De 100 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 gramos Y con esta densidad Lo podría transformar En mililitros La solución en la molaridad De 100 mililitros Voy a usar Pero acá El soluto Está en gramos Entonces Para poder comparar Lo que tengo que hacer Es transformar De 100,05 goles En gramos Para poderlo Traer en gramos Porque en definitiva Lo que voy a Este Llevar de acá Es gramos O Puedo transformar Esta masa A moles Pero digamos Que tengo que Unificar Las unidades De una unidad Del soluto ¿Sí? Vamos a transformar Ya que está acabado Con los 005 moles En En Más La masa De mol De ácido clorífico Es a 36,5 Gramos En mol 0,05 Moles 1,82 1,8 1,8 Esto Pero 5 moles Es lo mismo Que 1,8 Gramos Sobre Y los voy a traer De acá Si tengo 36 gramos Cada 100 gramos ¿Sí? Esto Esto 1,8 Gramos ¿Con qué cantidad De De solución De esta Va a venir? Para ello Puedo utilizar Esta relación Si tengo 36 gramos De soluto Por 100 Cada 100 gramos De solución Esto 1,8 Gramos De soluto ¿Con qué cantidad De solución Vienen? 5 gramos De solución Yo pongo Esta Líquida 5 gramos Voy a usar La densidad Para transformar Esto En mililitros 1,19 Gramos De solución Son Mililitros 5 gramos Aquí va El día 4,20 litros Mililitros O sea que voy a tomar Un goterito Voy a tomar De acá 4,2 Mililitros ¿Sí? Los voy a agregar En estos 500 mililitros De solución Que voy a formar ¿Sí? Mextro 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 Y voy a obtener Una solución 0,1 Moral Porque tiene 0,7 0,5 Moles Que equivalen A O están Presentes En estos 4,2 Mililitros De solución ¿Sí? Les dejo ¿Se entiendió? Sí, profe Bueno Les dejo Como deber Que hagan el otro Porque si Seguimos a este ritmo No vamos a llegar Nunca A la Este A esta Este 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 ejercicio Es igual Tenemos concentración en masa Densidad Y quiero preparar acá 200 mililitros Con esta concentración Es exactamente igual Si yo sigo los pasos Si tengo que calcular Esta masa Y traerla De La solución Que tengo Si resultaba A ver Eso me daba No, 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 no Terminé No tengo Miran de control Bueno Por un lado Ahí Estamos con concentraciones O sea Todos los ejercicios Para que trabajen El concepto De concentración Y cómo calcularla De diferentes Con Con Diferentes datos Que tengan disponibles Cuando nosotros Tenemos En el laboratorio Que preparan Una solución Lo hacemos Para Para generar Seguramente Alguna reacción Entonces Para calcular Los valores Que necesites Que generalmente Van a ser Masas Para O Mililitros Como acá Solución Voy a utilizar Estos cálculos Que hemos estado Haciendo Igual Tengo Por ejemplo En este En este primer ejercicio El cloro Lo obtengo En el laboratorio Mediante una reacción De ácido clorílico Con dióxido de manganese Generando Cloruro Manganoso Más Agua Más El cloro Este cloro Que se genera Más Y dice Que quiero Producir Quiere producir 100 litros De cloro A 15 grados Y 720 Milímetros De mercurio Un ambiente Más o menos De laboratorio Entonces ¿Qué cantidad De reactivo Necesito Colocar? Esta primer Parte Es Utilizando Digamos En este Biometría Utilizando Sustancia gaseosa En este biometría Que ya lo vimos Con lo cual Esta primer Parte La deberían Poder Calcular Solos Díganme Esa ecuación Como en este Biometría Siempre Lo primero Que tengo Que ver Si está Igualado O equilibrado Por favor Saquen Los datos Del problema Para Poderlo Resolver Y Ya abrimos Para No No Gracias. 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 ¿Qué coloco del resto de geométrico? ¿Cómo es la relación de proporcional humor? Como quiero calcular reactivo, voy a plantear mi problema. Y voy a obtener el dato para ingresar a la ecuación, voy a obtener de acá. Moles. ¿Moles de quién? Del ácido. Del cloro que voy a formar. Del cloro, del cloro. No, del ácido. Estamos por obtener 100 litros de cloro. Y para ello utilizamos la ecuación general de estar. Por supuesto, transformando estos datos, Kelvin y atmósfera. 0,9 atmósfera y 288 grados Kelvin. Calculamos acá. 100 litros que voy a producir el volumen. N es igual a... N es igual a... 3,81 mol. 3,81 mol. 3,81 mol. Es decir que estos 100 litros son 3,81 mol. En estas condiciones de opresión y temperaturas. No estoy trabajando en esas condiciones. ¿Cuántos mol se forman con 4 mol y 1 mol, si tengo 3,8 moles, ¿cuántos moles de reactivo voy a necesitar? 4,81 mol. 4,1 la reacción. Como la reacción es mol a mol, acá tengo... Tuve que colocar 3,8 mol. 15,2 mol. 15,2 mol. Acá no me dice el problema, si la cantidad de reactivo la tengo que expresar en un bol de un gramo, o sea que... Estos serían los cálculos para el punto A. ¿Sí? Pero el punto B, y acá entra lo de solución, dice que el ácido clorhídrico este está en solución. Y esa solución es 0,6 molar. Si esta solución es 0,6 molar, ¿qué es lo que me proporciona de soluto? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Ya hay 0,6 moles? ¿0,6 moles? ¿En qué cantidad? En un litro de solución. En un litro de solución. Parece que está solo, ¿sabes? No hay más nada, ya fueron todos. Estos 15,2 moles. ¿Con cuánta solución tengo que contar para tener 15,2 moles? Porque yo necesito 15,2 moles de ácido clorhídrico para que se produzcan los 100 litros de cloro. Entonces los tengo que obtener de esta solución. Cada litro de solución me aportan 0,6 moles. 15,2 moles. ¿En qué cantidad de solución la voy a poner? 25.333 me salió. 25.000, ¿cuántos litros serían? 25.000 mililitros. ¿Cuánto serían? 25 litros. Necesito 25 litros de solución. 25 litros de esa solución, 0,2 molar, para tener 15,2 moles de ácido clorhídrico que me van a garantizar formar 100 litros de cloro. ¿Entendió? De esa manera actúa una solución aquí con ese tipo de cálculo. A ver si habla alguien más que me sigue, alguien más que... Por ejemplo, acá. En este problema dice que el carbonato de calcio es el principal ingrediente de ciertas tabletas antiácidos comerciales. En una solución de ácido clorhídrico, el carbonato de calcio se visualiza. O sea que él produce esta reacción. El carbonato de calcio y el ácido clorhídrico se transforma en cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. ¿Por qué dice en una solución de ácido clorhídrico y estamos hablando de antiácidos? Porque acuérdense que los jugos brásticos están formados por ácidos clorhídricos. Porque cuando decimos que tenemos acidez, por eso tomamos un carbonato de calcio, es que estamos tratando de neutralizar este ácido. Los voy a hacer reaccionar. Entonces, y esa reacción me produce estos productos. Dice, ¿qué volumen de ácido clorhídrico 0,1 molar se requeriría para que reaccione totalmente una tableta que tiene 0,540 gramos. Suponiendo que sea solamente carbonato de calcio puro, ¿no? Que tampoco es tan cierto porque tiene algunos otros. Pero bueno, supongamos que todo es carbonato de calcio. La ecuación está equilibrada y lo único que tengo que calcular cuánto voy a necesitar de esa solución para neutralizar las reacciones con la tableta completa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es que lo tengo que hacer. El resto que no está participativo es Renzo. El resto que está acá, que no habla, puede haber dos causas. Que no esté, que no estén prestando atención, o que no entienden. Que tengo que hacer. Así que, díganme cuál es la cierta. Yo estoy copiando. Sí, copian, pero no piensan. Primero, por lo menos, ¿qué debería plantear? Aunque me he equivocado, pero después dame cuenta de dónde me equivoco. Porque si solo copian, ¿cuál es el problema? Que no están pensando cómo hacerlo. Solamente copian. Intenten plantearlo para que saben dónde me equivoco con los cánceres. Gracias. 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 ¿Cuánto 0,54 gramos sería en el carbonato de calcio? Sí. Esa es lo que tiene masa en la pastilla de carbonato. Entonces necesitaríamos sacar los moles de ese carbonato. Sí. Exactamente. Sí. Me dio 5,4 mol por 10 a la menos 3. Bien. 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 Y usando eso. Ahora somos 7. Usando. No entiendo esta cuestión. Disculpe profe. Entonces usando esos moles calculamos el volumen necesario ya que en la molaridad 0,1 sería un mol sobre mil mililitros. Exactamente. Y ahora sí que tengo 0,0,54 o 5,4 por 10 a la menos 3 moles. ¿Con cuántos moles de clorhílico van a reaccionar? Si con 1 tengo 2, con esta cantidad 5,4 por 10 a la menos 3, ¿cuántos moles serían? Sí. Y como puedo fuzganla, se nosotros tenemos � Bäckzi? Sí. Ya tampoco hay 24,4 por diez. There's OVÍCIZO de la Exploración del Concombre del Sanctumbre delтер a la menos 3go. Profan medió 5,4 mililitros de la solución. ¿5,4 mililitros? Sí. ¿Cuántos moles tenés acá? ¿Cuántos moles necesitas? Ah, esa parte no la hice, me salte. Sí, no voy a usar esto, porque es que no me toca el cálcio, ¿no? Claro, claro. Me está preguntando el volumen de clorídico. No. 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 0,4 por 2, para mí 0,018. 0,108. Entonces, acá tengo 0,1 mol por cada dividimiento. Esto es 0,018. ¿En qué cantidad de distribución está contenido en esto? En Shaila sería 0,012, porque antes del 8 hay un 0. Acá, 0. Claro. Eso me dio 100 mililitros. Es decir, que tengo que tomar 100 mililitros de esta solución con esta concentración, que baja, para que reaccione si cada tableta de antiácido que me tome, reacciona con 100 mililitros de solución. Entonces, voy a contrarrestar esa acidez con una pastilla hasta esta cantidad de ácido clorídico presente. Si tengo más, bueno, voy a tener que recurrir a otra pastilla. Bueno. Y siguen ejercicios de estereometría. Pueden resolver algunos otros, y si quieren la clase que viene, los controlamos. Pero vuelvo a repetir la intención, pueden resolver el 24, el 22 de la guía. La intención es que ustedes, los profesores, no tan solo de COVID, sino que piensen. Porque después a la hora de interpretar las consignas... No. No.